¿Qué tal JJ y amable audiencia? Qué gusto saludarlos desde la hermosa Zamora. Les comparto que Saúl Lubiano, delegado regional de la Secretaría de Desarrollo Rural en la región Hermachapala, habla acerca del programa de maíz sustentable que ha dado resultados en la región. Escuchemos. Decirte además que estamos muy contentos con los resultados de las parcelas demostrativas en el ciclo primavera-verano pasado, en el que pudimos demostrar a los productores que los biofertilizantes, que el programa de agricultura sustentable cumple con los objetivos de incrementar la producción, disminuir los costos de producción y nutrir o de recuperar la fertilidad en nuestros suelos. Con base a los resultados obtenidos podemos decirle a los productores que con plena confianza y con pruebas que el programa de agricultura sustentable dio excelentes resultados en 2019 y que con base a ello el señor gobernador va a incrementar el presupuesto para este programa para 2020 y que van a poder entrar más productos del campo a este programa.